... Son botsitos... Hay un chaval. No es un bot, ¿no? ¿Ya? Gente, como saben como se encuentran, estamos aquí en el mundo de God Park En esta ocasión continuamos con un poquito más de Fortnite Ahí me agrodi Estaba muy ansioso por jugar, pero bueno, no ¿Qué hago? ¿Fuego? ¿No juego? Vamos a jugar 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde están los luchas? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Cover! ¡Cover! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Vale, definitivamente hay gente que joda diferente que yo Quiero ordenar y alastrar más de esa forma Vale, pero bueno ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Tango, bro! ¡I'm coming! ¿Dónde va esto? ¿Dónde está el compañero este? ¡I can see you now! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Dónde está el arma? ¡Nosotros está el arma! El compañero se va a ir a echar la décima de la última máquina pero no sé dónde está quien tomó esta arma el enemigo está cerrado aquí yo creo que están llegando este camino yo creo que están llegando yo estoy esperando yo creo que están en el aire yo creo que están en el aire ok ok yo creo que están en el aire yo creo que están en el aire yo creo que están en el aire i'ma go in and watch my back, alright his friend is coming too, watch out i'ma land on him, siren oh 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 bitch ok, i'm coming, i'm coming let's go find him you want that bow or you can grab it not sure, not sure, let me take it i don't see him, alright we're gonna have to get out of here come on alright, good i'ma grab my suitcase real quick though ok oh fuck do you have any heals, i don't know if i'm gonna make it there's a guy right next to me, i don't know where you're at but there's a guy right here next to me i don't know, i don't think he sees me but yeah i'm about to die i'm gonna jump coming 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 i need help coming oh yes i can see them nooo i'm down oh just leave, you're not gonna, you're not gonna survive this form let's get out of there grab my rocket, it's down there if you want, grab my rocket real quick grab my rocket and get out of there yeah, grab my rocket, yeah, grab my rocket, get out of there i'm about to die you're about to die too i don't know if you're gonna make it i don't think so you don't know, you don't have any heals either, huh no, 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 i don't have it you gotta carry heals on your brother nice, alright just, just keep running man, get some heals don't worry about me, just heal yourself alright, good, good watch out, cause those guys are gonna be behind you, don't forget yeah, you're right oh, i can take that, that car in there mmm, let's see if i were you, get rid of, get rid of one of uh get rid of one of your guns and get that witch's broom alright, well i guess they don't need it i'm coming for you now nah, nah, don't worry about me right now just, just get out of the circle just get out of the circle oh, fuck yeah, i'm ready man, what i'm gonna do don't worry about you do you deal god okay, sure El enemigo está cerca, probablemente. Gracias, hermano. Bienvenido. Uno en el aire. Alguien está cerca de mí. 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 I can't see him. Hold on. Trying to get a good shot. He's one shot. He's one shot. He's coming. His friends coming right behind us. Oh my god. Fucking piece of shit, guy. I'm trying to trip him. You got him. You got him. What a shit, bro. Watch out, though. It's buddies. Watch out. Get out there. 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 Get out of there. Just get out of there. This is all team. Alright. You want to do it again? Yeah, yeah. Come on. Let's go. Stay with you.